¿Qué producto 4Life Transfer Factor es el adecuado para mí? El sistema inmunitario es una red compleja de células con diferentes funciones. Descubre los beneficios y cualidades únicos de nuestros productos principales Transfer Factor y cómo estos respaldan las defensas celulares del cuerpo. Primeramente, hablemos acerca de algunas de las defensas naturales del sistema inmunitario. Las células asesinas naturales NK son exactamente lo que su nombre indica. Estas detectan y destruyen a los invasores dañinos. Las células NK tienen la capacidad extraordinaria de identificar las amenazas a la salud con muy poca o ninguna información. Ellas son las fuerzas especiales del sistema inmunitario. En un estudio reciente en el cual se utilizó tecnología de vanguardia, 4Life Transfer Factor, proveniente del calostro bovino, incrementó la actividad de las células asesinas naturales NK aisladas hasta 100 veces ante la presencia de una amenaza a la salud. Las células T se producen en la glándula del timo, de ahí su nombre. Estas células ayudan al cuerpo a distinguir entre los aliados y los adversarios y trabajan junto a las células NK para atacar a los invasores dañinos. Las células B maduran en la médula ósea, la cual es el tejido que se encuentra dentro de los huesos. Cuando se activan, estas células asisten en la producción de anticuerpos y en la memoria del sistema inmunitario. Macrófagos es un término que en griego significa gran comedor. Los macrófagos localizan y comen células muertas y restos de células y también consumen microbios incluyendo bacterias, parásitos, virus y fungí. Ahora, exploremos los productos que dan respaldo a estas defensas, los cuales solo puedes encontrar en 4Life. 4Life Transfer Factor clásico provee respaldo fundamental para el sistema inmunitario con UltraFactor proveniente del calostro bovino y es un excelente producto para iniciar. 4Life Transfer Factor tri-factor formula combina UltraFactor proveniente del calostro bovino con OvalFactor proveniente de las yemas de huevo de gallina para un respaldo más amplio para el sistema inmunitario. Las diminutas moléculas NanoFactor provenientes del calostro bovino también asisten en la coordinación de la respuesta inmunitaria. Y, de hecho, es por estos tres potentes ingredientes que Tri-Factor recibe su nombre. 4Life Transfer Factor Chewable Tri-Factor Formula contiene el mismo trío fabuloso de ingredientes que Tri-Factor Formula, pero viene en una deliciosa tableta masticable con sabor a naranja cítrica. Además, lo puede tomar toda la familia. 4Life Transfer Factor Plus Tri-Factor Formula es nuestro producto principal e innovador de respaldo para el sistema inmunitario. Tiene todos los beneficios de Tri-Factor Formula y el respaldo adicional de Cordovant, una mezcla de superhongos y zinc. Descubre los beneficios de productos 4Life Transfer Factor hoy mismo. Para conocer más, visítanos en 4life.com.